Mejoramos día a día para brindarte una atención de calidad. Por eso ponemos a tu disposición nuestro centro médico en el sector El Salto. Contamos con atención permanente en medicina general y odontología. Además, realizamos campañas médicas de especialidades como pediatría, endocrinología, ginecobstetricia y traumatología. Agenda tu cita médica llamando al 098-750-2612. Atendemos de martes a sábado de 7 a 16 horas en el patio de comidas del Mercado Cerrado El Salto. La Tacunga renace con salud. Patronato Municipal de La Tacunga.